cómo conseguir muchísimos token de crea tu mapa por acá en este nuevo vídeo te enseño este soma truco de cómo conseguir así es gente si ustedes se van efectivamente a la tienda van a poder visualizar que garena todavía tiene el apartado de los token de crea tu mapa los cuales puedes conseguirlo después de jugar crea tu mapa y haciendo lo que son misiones diarias según nos indica por acá el sistema número uno nos vamos por acá la parte inferior donde dice crea tu mapa luego nos vamos por acá donde dice siete días en la parte superior izquierda por favor sigan la flechita de mi mouse luego nos vamos por acá la opción de misiones y aquí están las misiones iniciar sesión diariamente para poder conseguir lo que son los primeros tokens también tenemos por acá otras misiones tales cuales por ejemplo juega 50 minutos asbuya cinco veces juega 50 minutos inicio de sesión diario y así sucesivamente todo lo tienes que hacer dentro de crea tu mapa ok 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 vean por acá mi gente tenemos lo que son 8 5 4 4 y otro token por acá el máximo que puedes obtener por acá en ese token es sumando lo que son todos esos tokencitos de ese apartado también tenemos por acá lo que son las tiendas de canje vean por acá donde podemos obtener lo que son más recompensas ojito que al momento tengo lo que son 11 token de crea tu mapa esta tienda estará disponible hasta el día 27 de septiembre sólo la tienda o sea este apartadito para poder conseguir lo que son los token gratuitos pero calma mi brother que en lo que es el apartado de crea tu mapa tú vas a poder seguir obteniendo lo que son esos token en los modos que tengan ese icono vean por favor mi flechita lo que les estoy mostrando por acá esos tokens de crea tu mapa los vas a poder estar obteniendo en ese simbolito que tiene por ahí todos los modos que tienen ese símbolo significan que garena te estará dando lo que son los token de crea tu mapa pero el día de hoy te traigo lo que es un nuevo una nueva forma mi brother para que tú puedas obtener lo que son muchísimos token ya que muchos de ustedes me han estado diciendo que sólo les están entregando uno o dos token tienen que colocar este código ya ahora mismo ya sea la región pues bueno en este caso estoy en la región de norte por acá estoy en la región de eeuu perdón estoy probando este token este código de tokens rápido el cual dice que son los toquen crea tu mapa fácil y rápido puedes obtener un máximo de 50 diarios sin estar metiéndote a tantos modos de crear tu mapa así es gente lo normal que todos hacemos nosotros es meternos a los que a lo que son los modos de juego y perder muchísimo tiempo pierdes hasta 5 horas consiguiendo lo que son los 50 token pero con este código de mapa yo te digo te vas a poder ahorrar todo este tiempo pero primero te voy a enseñar un error que yo cometí a la hora de ingresar vean por acá mi gente a la hora de ingresar yo estuve comprando lo que eran ganchos pared glue zapatos jetpack o a veces no compraba nada y vas a ver lo que sucede vean por acá porque muchos de ustedes quizá no vean el vídeo completo y por favor por eso les pido de que pongan mucha atención porque muchas personas no ven el vídeo completo y luego empiezan a comentar y a tirar pues comentarios negativos en el área de comentarios mucha gente pues solamente se va a meter y me va a decir suma pero es que no me dio ni un solo token velo por favor por tus propios ojos por lo cual me voy a volver a meter con este mismo código de crear tu mapa al mismo modo de juego le doy a iniciar y el truco para poder obtener lo que son los primeros 25 token porque por cada partida que tú te tires en este código de crear tu mapa te van a estar dando 25 token de crear tu mapa lo que tienes que hacer es que cuando rápidamente te aparezca lo que es la tienda de compra de tokens vas a hacer lo siguiente por favor no te equivoques en este paso porque yo me equivoqué muchas veces te vas a venir aquí donde dice token de crear tu mapa donde dice gratis y vas a comprar los 50 token así es no vas a gastarte ninguno de los que tú tengas guardados lo único que te vas a gastar es oro pues eso pues a quien crea tu mapa bueno sirve de nada pero obviamente a ti te estará dando lo siguiente por favor quiero que prestes mucha atención y muchos van a decir suma pero será que tengo que llegar hasta el último muro para hacer bulla y que me den lo que son los tokens te lo muestro en este vídeo no necesitas hacer victoria no necesitas subir hasta allá arriba ya ven por acá en este caso me dan lo que son 25 token de crear tu mapa en un minuto duración del juego más un minuto solamente un minuto 11 token que tenía más 25 que me entregaron tengo un total de 36 token de crear tu mapa en este preciso momento y me vuelvo a meter como estarán visualizando por acá en pantalla y voy a volver a comprar lo que son los token vean yo les digo les vuelvo a repetir yo ya hice la prueba en algunas veces quedé derrotado y si me dieron lo que son los 25 token pero alto mi brother porque muchos van a estar diciendo suma pero eso sólo sirve para la región de eeuu te lo cuento por acá en este vídeo hago el mismo proceso vean compré lo que son los token de crear tu mapa ahí está yo me equivoqué en los demás juegos porque eso no lo quise colocar para no hacer el vídeo tan largo y me puse a comprar lo que son paredes glue en otros compré lo que eran ganchos compré otras otros accesorios y no me dieron los 25 token lo que tienen que comprar son esos ese cuadrito que yo les estoy enfocando cuando ya les diga máximo diario alcanzado significa que tú ya no puedes obtener más token porque garena solamente por día te está dando lo que son 50 token de crear tu mapa en este caso si te das cuenta tengo 61 token 11 que tenía y 50 que conseguí en menos de dos minutos gente ahora en estos momentos me voy a la región de sudamérica para que vean que el código funciona también fíjense que lo más misterioso es que la primera vez que intenté ingresar no me dio ningún token en este caso tengo cero token de crear tu mapa por favor miren en la parte superior derecha donde dice tienda dice cero token de crear tu mapa por lo cual voy a probarlo por acá en la región de sudamérica región de sur coloco el mismo código y le doy a iniciar y a continuación me aparece efectivamente el código de crear tu mapa y el mapa respectivo vean por acá mi gente le damos por acá a iniciar vean mi gente y tenemos que esperar lo que son unos segundos mientras aparece lo que es la tienda ojito observaciones que tienes que tener en cuenta por acá no necesitas hacer bulla puedes quedar como bulla o puedes ser derrotado en esta partida no importa de todos modos te lo van a dar lo más importante donde no te tienes que equivocar es que tienes que comprar lo que son los token de crear tu mapa recuerdas tú que solamente tenía cero token de crear tu mapa pues te cuento de que al final si vamos a poder obtener lo que son los token te vas a dar cuenta vean en este caso yo quedé derrotado vean por acá mi gente 50 token de crear tu mapa vean token de crear tu mapa más 25 en más un minuto solamente un minuto ah y vamos a ver si me dieron los token entonces efectivamente en la parte superior derecha en la región de sur me funciona también este código por lo cual te voy a dejar en el primer comentario fijado y si me da tiempo de repente le subo a mi página para que ustedes lo puedan copiar igual en la página de facebook la roba soma gt puedes ir a copiarlo si no te deja youtube por acá o si no apúntalo en un papel no sé y lo digitas todo en mayúscula no deje ni un solo espacio por favor vean y les hago la misma prueba por acá la misma demostración y me volví a meter al evento de crear tu mapa al mapa de crear tu mapa y compro lo que son los token de crear tu mapa igual la gente cuando termina la partida te vas a dar cuenta que efectivamente garena me dio lo que son los 25 lo malo como te vuelvo a repetir que solamente te dan 25 token por cada partida que serían dos partidas que te vas a jugar y el límite diario es de 50 token pero no tienes que estar perdiendo tanto tiempo jugando los modos y pues que algunos te dan otros no te dan rápidamente haces tú eso y te estarán dando lo que son los tokencitos y solamente vamos a hacer la comprobación por acá mis amigos si en estos momentos dice token de crear tu mapa máximo diario alcanzado le doy a ok y tengo mis 50 token totalmente gratis en menos de tres minutos si te gustó el vídeo deja tu hermoso like de esta forma me despido nos vemos a la próxima bye y hasta pronto feliz día bendiciones adiós